Siga el sabor y siga el riquísimo estilo de los tíos de Babilú Y ahora, hacemos esta canción Yeah, 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 yeah Vamos a ver bien Vamos a requear mi gente, eso es sí, lo más Vamos Como la pared de ejemplos Nuestros nombres enlazados Salticados con el aerosol Aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viver de los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tanto chenetal Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Por Dios Me comenzaba a destruir Ya ves Come on Come on baby Come on, come on Suerte que te perdí Suerte que te perdí Fuiste tanto chenetal Pero a la vez perversa Pero a la vez perversa Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Suerte que te perdí Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Y me dejaste que te perdí So I play sometimes But I'm lying there Just to get it all out What's in my head At night I'm feeling A little bit good I'm gonna wake in the morning And I step on the tire And I take a deep breath And I carry a high And I dream a drop in my mind What's going on? and I said hey hey I said hey I said I said I said hey I said Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que más pasara y tú y tú lo dejaste pasar Quiero que me perdones y no me pidas perdón No me mientas que me buscaste, que más nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que más pasara y tú y tú lo dejaste pasar Quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, que nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue Y ahora, ¿dónde está la gente de Asia? ¿Dónde está la soltería Asia? Arriba la soltería ¡Saltando! 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 ¡Oh, yeah, baby! Diana Santini, un abrazo ¡Vamos, Diana! Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Oh, no, oh, yeah Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Oh, no Podría darte todo hasta mis ojos Hey Pero tú ya tienes otro Y ese tipo es Un tipo frío Aburrido Oh, no, oh, yeah Un tonto que es un reprimido Eso no me diga en ti ¿Dónde vas? ¡Escúchate el cielo! ¡Vamos, dice Juan! ¡¿Qué?! Y vamos juntando las almas Los solteros Los cantos fuertes Dicen No escucho, no escucho Y vamos juntando los cuerpos Oh, no, oh, 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 no Oh, no, yeah Los chicos solteros Un agullo Rock, rock, rock ¿Cómo? Rock, 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 rock Yeah Y ahora ¡Arriba la gente rockera! ¡Arriba la gente rockera! ¡Revienta la cerveza! ¡No, no, mentira! ¿Cómo? Saltando 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 ¡Verdad! ¡Verdad, bello! Yeah ¡Verdad, bello! Los tristes Los zapatos Un vaso de chichón O el reloj Capiza, chuchería En toda la calle Si te monto Es siempre la primera venta Las calles están repletas Mi dulce triste Camulante Llamado Perú ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! Arriba la gente de Asia El alcalde Antonio Alcántara Un abrazo ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! Todos a la cima Todos quieren checar No importa el camino Todos van a checar A la cima ¡Verdad! ¡Verdad, bello! El pobre es el rico El rico es el rey El rey ya la gloria La gloria Y vota la resurrección Para empezar Muchos zapatos Vamos a gastar Para chetar ¡Fuerte! Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Ya, 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 ya Suenando, suenando, suenando ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! ¡Verdad, bello! Todos a la cima Todos quieren checar No importa el camino Todos van a checar A la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico El rico es el rey El que echa la gloria La gloria Hay montado a resurrección Para empezar Muchos zapatos Vamos a gastar Para checar ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Perú! ¡Abrauso! ¡Yeah, baby! ¡Gameron! En la guitarra El señor Carlos Reyes ¡Lleve el bajo! En la batería Pepe Torres En el campo Jorge Mejías ¡Sí, yes! En los teclados Luis Edward ¡Dale mambo! En los teclados ¡Ah! AÁ! ¡Sí! En los teclados